En este disco participan la Royale, los Alan Onaya, Pons, el baterista de Hello Seahorse, Gabrielito, Juan Soto, André Fernández, Hugo Díaz-Barreiro, Sicario Music, HomeGround y demás personas, amigos de Agoncillo y aquí en el Distrito Federal. Desde, bueno, como solista hice un disco en el 2008 con DJ Keal, me puse de acuerdo con él a través de un medio de MySpace, mandé a capelas, él mandó instrumentales y sacamos ese disco por internet y hasta ahorita este disco, el segundo, el morro este. Sí, redescubro la nueva faceta de Simpsons a Huevo gracias al internet, gracias a TACFBB, gracias a Manos de Anillo, gracias al DJ. Hay varios hits que me han reconocido por eso. Mexta sí se dio el salto grande por el beat este que se robó la Royale y tronó inmediatamente en la radio y agradezco a los DJs, amigos talentosos como los Alan Onaya, que en las diferentes fiestas y lugares aquí en la Condesa Roma, explotaron la canción poniéndola en la fiesta. Hoy en día con el morro este es una nueva faceta de Simpsons a Huevo y sobre todo con mis amigos del show en vivo con Gabrielito Arocha, Memo y los Alan Onaya. Pues siempre complementar lo que se pueda de acompañarlo a él y definitivamente tirarle mucho como a seguir girando o más bien lograr como salir de gira, pero de preferencia con el live act, que fue lo que se presentó en el Vive Latino y que a la gente realmente le voló la cabeza. O sea, realmente como que la dupla se ha mantenido muy sólida en el esquema de la convencionalidad del rap, de mucha actividad, mucha energía con el DJ y el MC, como esta parte de voltar a saber, de hablarse tal cual y generar como a partir de ahí una... como una mancuerna de las que casi no había como en el rap mexicano, pero definitivamente pues lo ideal es sí seguir trabajando juntos, pero girar más como con el proyecto en vivo, junto con Gabrielito y con Memo y Alex Kappelman, que es la persona que hace la ingeniería de audio y que pues puta hace que suene magnánimo y que... y que truene realmente todo, como todo el esfuerzo que se hace aquí en el ensayo con la banda completa, pues de preferencia que salga más. El festival en Low Blue, en Guadalajara, desde Caradura, en Festival Ceremonia, en Bar Imperial, en el estado de Catepec, en el Vive Latino del año pasado, en Patanegra. Sí, en la cuestión de cómo en vivo se amarran los instrumentos que tocan ellos y mi flow y la ayuda de las segundas voces, se hace una potencia fuerte y eso es lo que se ha madurado mucho del show. La cuestión de tocar en vivo y como salir así del DFL, no tanto, pero ahí estamos calentando. Contrataciones al Simpsons, por favor. Sí, tengo un amigo rapero alemán CR de Los Cabos. Él radica aquí en el DF y le voy a invitar a que se suba a tirar unas rimas. Está invitado también a la Royal y mis compas aquí. Más promoción aquí en el Distrito Federal, entrevistas, shows, salir de aquí, chamba, dinero, comer. ¿Qué onda compitas? Yo soy Simpson Agüevo. Bye back. Mis compas y mandamos un solo muy especial a Plop Radio. Platíquela a tus compas, el morro este. Disculpa, no te quiero ofender, coger el micrófono porque ese es mi deter.